El IBEX ha recuperado los 9.800 puntos este jueves. El índice ha subido cerca de un 0,4% hasta los 9.829 puntos, impulsado sobre todo por los bancos. De hecho, la compañía que más ha subido ha sido CaixaBank, más de un 4,2% después de que Invesco haya comprado un 1% de su capital. Y la han seguido en las ganancias Bankia y BBVA. El único banco cotizado que ha acabado hoy en rojo ha sido el Santander. Y los valores que más se han dejado esta sesión han sido DIA, ArcelorMittal e Inmobiliaria Colonial. Además, tras el cierre se ha conocido que Ciautomotiv sustituirá a Vertis en el IBEX 35. Eso es todo, pero recuerde que puede seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias.